Ahí, ahí, ahí dándotelo todo Ahí hasta perderlo todo Ahí, ahí, ahí Sigue prometiéndome, sigue mintiendo que ya no estaré Sigue prometiéndome, sigue mintiendo que ya no estaré Y aún así sigo ahí, ahí dándotelo todo Ahí hasta perderlo todo Ahí, ahí, ahí No, 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 no Si no dejes de mentir, no, 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 no Es lo peor de mí Ahí, ahí, ahí No importa con quién vayas a dormir Ahora No importa con quién vayas a dormir